Muy buenos días con todos los participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio desde las instalaciones de la Dirección de InfoSalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 22 de enero, con el tema Conservación de Alimentos, a cargo de la bióloga Dani Altamirano Bonet, especialista en inocuidad alimentaria de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al término de la misma. Bióloga Altamirano, un gusto tenerla con nosotros. Quedamos atentos a usted. Aquí dispuestos a poder apoyar en los temas de inocuidad alimentaria. Perfecto, muchísimas gracias. El tema competente para el día de hoy, dentro del ámbito de las competencias que tenemos en la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, está vinculada principalmente a la salud ambiental y la inocuidad de los alimentos, orientada principalmente a proteger la salud de la población. Dentro de este marco, se ha visto por conveniente poder hacer la conservación de los alimentos. Dentro de estos, tenemos los factores que aceleran la descomposición de los alimentos, que principalmente vienen a ser los factores biológicos, los factores físicos y los factores químicos, que influyen mucho en la descomposición de los alimentos. Las principales alteraciones de los alimentos se dan por descomposición proteica que genera un mal olor, la acción de efectores y gérmenes, acción de microorganismos, cambios físicos y químicos que se pueden producir en los alimentos por diferentes factores, acciones enzimáticas, contaminación por sustancias extrañas, oxidación de las vitaminas, enranciamiento de las grasas y productos elaborados a base de grasa propiamente dicha, y las fermentaciones. La clasificación de los alimentos de acuerdo al tiempo de duración es importante tener en cuenta para poder ver la forma de conservación que debemos tener en cuenta para cada uno de estos. Dentro de los alimentos perecederos tenemos que son aquellos que se descomponen fácilmente, y con los que hay que tener mucho cuidado de cómo conservarlos, como son por ejemplo la leche, las carnes, las verduras, los huevos. Dentro de los alimentos semi-perecederos son aquellos que permanecen exentos de deterioros por mucho tiempo. Tenemos por ejemplo la papa, las menestras, las nueces, los alimentos enlatados que por sus mismos procesos de tratamientos que tienen en su fabricación tienen tiempos de vida larga, útil en almacenes. Los alimentos no perecederos no se dañan fácilmente, entre ellos por ejemplo tenemos las harinas, el azúcar, las pastas, los productos elaborados con azúcar en gran cantidad. Como les mencionaba hace un rato tenemos un ejemplo de los alimentos perecederos, como la leche, el queso fresco, los huevos que se pueden dañar fácilmente, la carne en contacto con líquidos, la carne picada, fileteada, consumirla siempre antes fresca es lo más recomendable, y si no después ya congelarla, vamos a ver después las formas de conservación que se pueden realizar a este tipo de productos. Los alimentos que también se descomponen si no están bien preparados son también aquellas salsas que tienen a base de huevo o leche y algunos pasteles que pueden estar fuera de refrigeración y que pueden sufrir un deterioro bastante pronto. Los semi-perecederos, como veíamos hace un momento, veríamos la papa, las menestras, los granos, y los no perecederos tenemos aquellos obviamente que tienen tratamientos industrializados que permiten que tengan una vida mucho más amplia en el mercado. Los factores que pueden causar el deterioro de los alimentos tenemos entre estos las radiaciones, que modifican el color original de los alimentos, por eso es que a veces se tienen productos en frascos de color oscuro, los rayos invisibles que dañan los alimentos como las grasas, un olorrancio, sabores extraños, destruyen las riboflavinas de la leche, los rayos infrarrojos que producen a altas temperaturas, los cuales entre otras ocasionan deshidratación de los alimentos, alteraciones de las proteínas. Los deterioros por compresión son aquellos que estropean los alimentos, generan amagulladuras, aplastaduras, pérdidas de peso en los nutrientes, pueden producir incluso daños en los enlatados, que estos daños al romperse una lata genera el ingreso de oxígeno y daña completamente el producto interno. El deterioro por enzimas, que originan cambios individuales en el sabor, en el color, la textura de los alimentos. El deterioro por ataque de insectos o roedores, cuando estos ingresan en los alimentos, generación de excretas, contaminan los alimentos con salmonella, las moscas que pueden transmitir la fiebre tifoidea, la shigelosis, la yardia, y lo deterioro por microorganismos. Ahora tenemos los factores que pueden retardar la descomposición. Dentro de estos podemos tener, disminuir las temperaturas y humedad del ambiente, empacar bien los alimentos, disminuir y evitar la luz solar para alguno de ellos, hervir adecuadamente los alimentos, añadir ciertas sustancias químicas como conservadores, y tratamientos como la pasteurización. Y en el caso de transporte de alimentos, de un lugar a otro, para poder llevar adecuadamente y que estos no se deterioren, es mantener la cadena de frío. Es muy importante esto, ya que a veces tenemos productos que desde la fábrica, o desde su sonta de distribución hasta llegar al consumidor, debe tenerse en cuenta de que deben mantener una cadena de frío, lo que les permita que el producto llegue al consumidor en las condiciones óptimas para su consumo. Existen muchos factores que pueden afectar la calidad de los alimentos o causar su deterioro, ¿no? Entre los tipos de conservación los tenemos los siguientes, ¿no? Conservaciones por frío. La refrigeración. En la refrigeración existe un descenso de las temperaturas que reduce la velocidad de la reacción química y la proliferación de los microorganismos. Es importante tener en cuenta que en la refrigeradora tenemos diferentes áreas en las que se debe tener en cuenta dónde colocar los alimentos, ¿no? Las refrigeradoras muchas veces vienen incluso con ya el rotulado, por ejemplo, zona para verduras, zona para carnes, tenemos el área de congelación. Entonces, siempre respetar estas áreas porque el flujo de la temperatura es adecuado para cada zona. Es importante también tener en cuenta que una refrigeradora no debe estar saturada de alimentos porque así no permitimos que el flujo del aire frío pueda recircular en toda esta que permita mantener a los productos con las temperaturas adecuadas. La congelación. La temperatura que se aplica es inferior a los 0 grados centígrados, provoca que parte del agua de alimento se convierta en hielo, lo que permite que se conserve mayor tiempo. Es importante efectuar la congelación en el menor tiempo posible y a una temperatura muy baja para que la calidad del producto no se vea afectada. El frío hace que las bacterias y los hongos crezcan mucho más despacio. Y si es muy intenso, que detenga la actividad casi por completo, lo que nos permite tener un producto mucho más seguro y que nos pueda durar más tiempo, ¿no? De ahí que utilizamos refrigeración y congelación como técnicas de conservación de alimentos tradicionales en casa o en diferentes restaurantes que hay que tener mucho cuidado y muy en cuenta de cada alimento como tiene que ir conservado. Tenemos la conservación por calor. Entre estas tenemos el escaldado, que consiste en un paso previo a la congelación de algunos vegetales para mejorar su conservación. Las verduras, una vez limpias, se sumergen en agua hirviendo y posteriormente se envasan en bolsas de congelación al vacío indicando la fecha de congelación. Esto se llama escaldado. Este proceso en que primero nosotros ancochamos un producto, lo pasamos por agua caliente y luego lo sometemos a unas temperaturas bajas y lo embolsamos en un envase al vacío, a esto le llamamos escaldado. Esto nos permite que este producto congelado a bajas temperaturas nos pueda durar más tiempo en congelación. Nos permite conservar varios productos, ahora más tomando en cuenta el verano, ¿no? La pasteurización. La pasteurización ya es un proceso industrializado que consiste en la aplicación de calor durante un tiempo determinado, a temperaturas que rondan desde los 80 grados centígrados en tiempos muy cortos y donde se inactivan los gérmenes capaces de producir enfermedades, ¿no? Lo que no se inactiva son sus esporas. No hay pérdida de nutrientes en este método de conservación, así que eso hay que tener cuidado, ¿no? La mayoría de los productos pasteurizados, por ejemplo, tenemos las leches, algunos jugos. En el mercado los encontramos con estas características. La esterilización. Este es un proceso que sí elimina los gérmenes y las esporas. Se aplica al alimento a temperaturas que rondan entre los 115 grados centígrados. Los alimentos en este proceso se ven afectados en sus características organolécticas y en la pérdida de nutrientes como vitaminas, hidrosolubes, dependiendo de la duración del calor sometido al alimento. Es por eso que para aplicar este tipo de tratamientos tiene que ser debidamente controlado. Tenemos métodos químicos en los cuales tenemos la salazón, que se basa en la adición de sal, más o menos abundante, de tal forma que la sal capta el agua provocando la deshidratación del alimento. Esto lo vemos muy común en las carnes secas, en la chalona, en la cecina, que es muy común como es un método de conservación. Es más, se considera uno de los métodos de conservación mucho más antiguos de la historia. Los incas conservaban sus alimentos de esta forma. El ahumado es un método de ahumar propiamente. Se basa en la combustión de plantas, de modo que el humo inactiva incida sobre el alimento y también un modo de conservación. O sea, se somete a ciertos productos, por ejemplo, carnes, con maderas especiales que traen de otros lugares. Estas son prendidas y el humo empieza a captar, siendo captado por el alimento, donde le va a dar un sabor especial y también ayuda a su conservación. El ahumado desempeña varias funciones, ¿no? El colorido, el sabor, la conservación y propiamente la eliminación de algunos microorganismos. La acidificación es un método bastante basado en la reducción del pH, ¿no? De la acidez del producto, el alimento que impide el desarrollo de microorganismos. Controlar la acidificación del producto. El escabechado, que es un conjunto de sal y vinagre, que todos lo conocemos, aportando un sabor característico y una adecuada conservación. El vinagre aporta su acción conservante gracias al ácido acético y la sal deshidrata el alimento, lo cual nos permite tenerlo más tiempo conservado de esta forma. Característico de muchos alimentos, ¿no? Tenemos hasta comidas que a veces guardadas adquieren un mejor sabor, no se deterioran tan rápido y podemos comerlas, ¿no? La adición de azúcar, característico de las mermeladas, las jaleas, cuando se lleva a cabo elevadas concentraciones, favorece la protección de los alimentos contra la proliferación de microorganismos. Otros métodos de conservación de alimentos. La deshidratación. Todo proceso que implique la pérdida de agua nos va a ayudar a conservar más tiempo los alimentos, ya que la actividad de agua es una de las características que tiene un producto que va a dar la facilidad de que los microorganismos se desarrollen con facilidad. Entonces, si tratamos un producto y le quitamos agua, hay pérdida de esta característica importante que tienen los microorganismos para poder desarrollar. La liofilización, que se basa en una desecación en donde el producto pasa de sólido a gas sin pasar por la fase líquida. O sea, consiste en eliminar el agua de un alimento congelado aplicando sistemas al vacío. Es un sistema muy interesante e innovador para el tema de conservación de alimentos. La desecación. Se aplica a una extracción de humedad que contiene el alimento en condiciones ambientales naturales. Muy conocido en muchos productos como vegetales y también se hace con frutas en algunos casos. La irradiación. Esto se da en atmósferas modificadas donde permite una conservación mejor del producto, evita su germinación y nos permite más duración en el tiempo. El envasado al vacío. Estos métodos se utilizan para extraer el aire que rodea el alimento, lo cual va a evitar las condiciones adecuadas para microorganismos anaeróbicos. Se introducen en bolsas de plástico destinadas para ese fin y se extrae la mayor cantidad de aire posible, lo que nos permite tener un producto sin oxígeno y evitar la proliferación de microorganismos de este tipo, con esas caras que necesitan. Eso es todo lo que puedo hablarles sobre conservación de alimentos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, bióloga Daniel Tamirano y muchísimas gracias a todos nuestros participantes por su atención. Bueno, antes de agradecer a nuestros participantes, queremos invitarlos también a suscribirse al canal de YouTube Telesalud Minta, en donde esta y las demás telecapacitaciones pueden ser observadas en el momento en que deseen, porque están disponibles las 24 horas del día en forma gratuita. Nos queremos saludar a los establecimientos conectados, saludar a la Direza Ancash, al Hospital de Suyana, al Instituto Nacional de Salud del Niño, a la Red Pacífico Norte, al Hospital Nacional Cayetano Heredia y en general a todo el personal de salud que se conecta en forma individual desde los distintos puntos de nuestro país. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar, bióloga Dani. Nos preguntan ¿qué tiempo aproximadamente se puede dar en la conservación de la leche materna en el frigider versus congelada? Mira, para el tema de la leche, nosotros en algún momento, yo alguna vez se dio un tema de capacitación al respecto, muchas mamás tienden a sacarse la leche en el trabajo, en las zonas específicas y las congelan. Aproximadamente congeladas deben durar más o menos tres días, tres a cuatro días. Es lo recomendable y cuanto más pronto se la des al niño, mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos preguntan también ¿qué tiempo hay aproximadamente para la conservación de los alimentos escaldados en la congeladora? A ver, tenemos en el caso de productos escaldados, déjame verlo aquí. Lo que pasa es que en el tema de productos escaldados es bueno complementarlos a veces con la congelación, ¿no? Frutas, verduras se inactivan en las enzimas, entonces lo que ayudamos es de que la conservación de un producto escaldado en refrigeración, dependiendo del producto, puede durar hasta congelado seis meses. Y refrigerado, tratar de consumirlo lo antes posible. Yo recomiendo muchas veces que máximo debe durar seis días en refrigeración, ¿no? Como te digo, va a depender mucho también del tipo de producto que escaldar. Claro, y por ejemplo, en el caso de carnes, verduras, ¿se puede hacer este mismo proceso? En el caso, generalmente el escaldado más se da solamente en verduras, en carnes no, en carnes generalmente lo que sea, llevó las cocinas y las conservas cocinadas o las congelas crudas, que es la mejor forma de conservarlas, ¿no? Perfecto. Bueno, nos preguntan también, ¿qué recomendaciones puede dar para la conservación de alimentos y qué tipo de alimentos son recomendables en caso de desastres? Por ejemplo, la emergencia que tenemos en San Juan de Lurigancho. Claro, eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de desastres lo importante es llevar alimentos no perecibles como conservas, ¿no? Porque no podemos, o si vamos a llevar, vamos a tener que llevar alimentos ya cocinados y que sean repartidos en el momento, como les decía en la presentación, manteniendo la cadena de frío adecuada que lleguen al consumidor con la temperatura que corresponde. En el caso, si voy a mantener caliente, el producto deberá llegar caliente y que sea repartido, por ejemplo, un almuerzo y que sea repartido en el momento, ¿no? Y si voy a llevar productos perecederos, por favor, que sean todos engatados, en caja, con una vida útil bastante amplia y que esto sea verificado y también almacenado en buenas condiciones, ¿no? No recomendamos llevar, por ejemplo, queso ni productos que contengan huevo porque por las temperaturas y las condiciones en las que se está presentando el evento serían un riesgo más adicional para la salud de la población de esta zona, ¿no? Y de cualquier zona en desastre es importante tomar en cuenta eso. Muchas gracias. Bueno, nos preguntan también, ¿en verano es recomendable refrigerarlo, que son los huevos, por ejemplo? Sí, es importante porque es mejor mantenerlos refrigerados por máximo tres días o cuatro días, tenerlos siempre refrigerados porque las condiciones externas también van a hacer que esto se contamine y a veces si los tenemos fuera también los vectores van a hacer otro poco de contaminación y lavarlos antes de usar, ¿no? De ser empleados en los alimentos, la superficie externa siempre puede estar contaminada y eso va a transmitir la contaminación al producto en el momento de utilizarlo para cualquier alimento o un jugo o preparar alguna comida a base de huevo. Bueno, nos preguntan también si se tiene que usar alguna bolsa en especial o algún producto en específico para realizar la conservación de los alimentos en el frigider y en el congelador. Mire, lo primordial es lo que se recomienda incluso las mismas empresas que te venden las refrigeradoras y las congeladoras recomiendan que sean bolsas transparentes blancas, bolsas para refrigeración, no se recomienda bolsas de color rojas, verdes, amarillas. Incluso se ve y en las recomendaciones de estos productos te dicen que estas dañan incluso el mismo equipo y además que estas pinturas pueden migrar al alimento lo cual también nos terminaría haciendo daño. Entonces, lo ideal es comprar hay unas bolsas que venden transparentes, bolsas para refrigeración, para venta de alimentos, es la que se debe usar. Se recomienda, por ejemplo, si yo voy a filetear carnes ya tenerlas fileteadas en trozos para utilizarlas, irlas sacando la que voy a utilizar en el día porque a veces tienen la costumbre de meterla al congelador entera una pieza y después voy sacando, descongelando, corto un pedazo y después vuelvo a congelar. Eso es lo que no se debe hacer. Entonces, lo ideal es comprar un trozo de carne o pollo, pescado y de repente irlo guardando en bolsas separadas lo que voy a poder utilizar en el día. Entonces, solo eso saco, eso descongelo y eso utilizo en el día sin tener que afectar el resto del producto. Bueno, nos preguntan también con respecto, por ejemplo, comparar lo que es recomendable, una bolsa, un tupper de plástico o de repente un tupper de vidrio es lo que están preguntando. Mire, no todos los plásticos son recomendables para utilizar en alimentos. En ese caso, si yo voy a comprar un tupper de plástico tengo que preguntar y ver que realmente sea para conservación de alimentos porque podemos tener el riesgo de que sea un plástico que empiece a migrar sustancias al alimento y sea más dañino. Yo recomiendo que sea en vidrio si es que se puede guardar en tupper de vidrio y si no, en estas bolsas plásticas que son para alimentos que son las que se deben utilizar. Porque también si voy a llenar mi refrigeradora con puro tupper de plástico voy a hacer ocupar más espacio y que el aire circule con menos facilidad dentro del refrigerador y no permita que las temperaturas se mantengan como corresponde. Yo recomiendo que sean de repente en las bolsas plásticas adecuadas y si necesito un tupper con preferencia de vidrio. Bueno, nos preguntan también si hay algún método recomendable para conservación del queso y cuánto tiempo dura el queso en medio ambiente. El queso, de verdad el queso en medio ambiente no se recomienda, es un producto de los más riesgosos que se deteriora con facilidad. Si yo voy a sacar un trozo de queso para consumir lo que sea en el momento y después refrigerarlo. Una forma correcta y es algo que yo practico en casa y es bueno también compartirlo es de repente para una mejor conservación ponerlo en papel de, hay el papel craft que llaman, envolverlo en papel craft y en una bolsa o en un tupper es la mejor forma. El papel te ayuda a conservar mejor a que de repente también baje un poco se seque un poco el producto y nos ayuda a que sea más duradero porque si lo van a colocar en bolsa plástica este va a generar que se exude el producto y se deteriore y vamos a encontrarlo con hongos y va a cambiar el sabor del producto. Entonces lo adecuado es mantenerlo refrigerado cuando lo vamos a utilizar si tenemos un depósito especial que hay algunas que son unas queseras de vidrio conservarlas en esta y si no en un tupper de vidrio con una bolsa de papel dentro que lo que le permita tener, se seque un poco más y nos va a permitir durar más el producto en conservación. Bueno, nos preguntan también en qué consiste el método de irradiación y si esta irradiación elimina algunos nutrientes de los alimentos. Mira, es un método que no se utiliza mucho pero lo he tomado porque es bueno que se pueda conocer todos los temas de conservación de alimentos. Hay algunos productos irradiados que permiten que estos no se germinen y duren más, ¿no? O sea, la conservación de los alimentos en sus condiciones naturales ha sido una meta continua para poder nosotros tener más productos en el mercado, ¿no? Entonces, la irradiación es uno de los métodos que conserva un alimento sin cambiar sus condiciones naturales propias pero evitando que estos se descompongan con mayor facilidad, ¿no? Puede, en algunos casos, la irradiación en los alimentos puede variar el contenido vitamínico de los alimentos, ¿no? Ah, bueno. Es una de las cosas que puede pasar, ¿no? Puede... Bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, el contenido vitamínico es el que más altera las radiaciones. Perfecto. Y nos preguntan también ¿cuál de los métodos de conservación es el que permite preservar adecuadamente los nutrientes en los alimentos? Bueno, el que va a permitir mantener las características del producto, a ver, el de refrigeración, ¿no? Cuando menos tiempo el producto esté sometido a condiciones de conservación, va a permitirnos que el producto llegue a nosotros con todas sus características nutricionales aptas, ¿no? Porque siempre, a veces más tiempo de conservación va a tener algunos daños de periodo de las vitaminas, de las proteínas, de la calidad organoeléctrica del producto. Entonces, una refrigeración a corto tiempo es la que nos permite tener un producto con todas sus características realmente frescos y si vamos a conservarlo, refrigerado en el menor tiempo. En el menor tiempo. Perfecto. Bueno, nos preguntan también cómo se puede adecuar el cooler para transportar los alimentos. Los coolers, bueno, tenemos coolers de diferentes tamaños, algunos vienen ya con refrigerante y si no es factible adquirir uno de estos, hay refrigerantes que venden en los diferentes centros, puedo decir, me lo pongo, Sodima, Metro, creo que tienen algunos. Sí, donde venden este tipo de productos tienes refrigerantes, ¿no? Tienen unas bolsas de gel que tú las metes al congelador, estas se pueden poner en la parte de la base o en las paredes y en este espacio se colocan los alimentos que uno desea transportar. Es la mejor forma de poder transportar alimentos. Perfecto, muchísimas gracias Biala Valtamirano por su tiempo y por toda la información que me da, un gusto tenerla con nosotros. Bueno, queremos invitarlos a las siguientes telecapacitaciones programadas el día de hoy. Tendremos a las 11 de la mañana derivaciones biodigestivas a cargo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. También tendremos a las 10 de la mañana conciencia de enfermedad a cargo del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Al mediodía tendremos violencia en adolescentes gestantes a cargo del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé y tendremos también a la 1 de la tarde vulvovaginitis en niñas y adolescentes a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. Es un gusto como siempre tenerlas con nosotros. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a ustedes, Yolanda. Esperamos verla pronto también. Un gusto. Hasta luego. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!